La lumbre de amor entre nosotros Me gusta el calor de tu corazón Me anima mucho Un bailoteo de mujer Me hace contemplar belleza Hoy no pimo Y me acariciaba tu pelo Al mover tu cara Se movía mi coro Digo te controlo Y tu mi oreja El pegamento que nos une Es de maravilla El pegamento que nos une Es de maravilla Es de maravilla El pegamento que nos une Es de maravilla La lumbre de amor entre nosotros Me gusta el calor de tu corazón Me anima mucho Un bailoteo de mujer Me hace contemplar belleza Hoy no pimo Y me acariciaba tu pelo Y al mover tu cara Se movía mi coro Contigo tengo un trono Y tu mi reina El pegamento que nos une Es de maravilla El pegamento que nos une Es de maravilla El pegamento que nos une Es de maravilla Es de maravilla El pegamento que nos une Es de maravilla El humbre de amor entre nosotros Me gusta, el calor de tu corajón me anima mucho Un bailoteo de mujer me hace contemplar belleza Hoy no vimos, me acariciaba tu pelo Para no ver tu cara, se mueve mi corazón Si yo tengo un trono y tu mi reina El pegamento que nos une, es de maravilla El pegamento que nos une, es de maravilla El de maravilla El pegamento que nos une, es de maravilla Toma mi encantadora y chupadilla El pegamento que nos une, es de maravilla El pegamento que nos une, es de maravilla El pegamento que nos une, ya o los desideres Gracias por ver el video.